¡Está lloviendo! ¡Se me van a inundar las calles! Esto no tiene que pasar. No tires basura. La basura tapa las alcantarillas y por eso se inundan nuestras calles. No tires basura. La basura tapa las alcantarillas y por eso se inundan nuestras calles. No tires basura. La basura tapa las alcantarillas y por eso se inundan nuestras calles. No tires basura. La basura tapa las alcantarillas y por eso se inundan nuestras calles. ¡Es nuestra ciudad! ¡Vamos a cuidarla juntos! Republicano Ayuntamiento de Reynosa